Estudié en la SAD de Málaga, hice interpretación textual y ya me vine a Madrid donde realicé el máster de teatro y arte escénica en la Universidad Complutense de Madrid. Aquí en Madrid cuando yo llegué al añito y poco empecé a realizar un proyecto junto a una compañera Elena Santos y montamos la compañía colectivo Transim. Pasa el tiempo y montamos también Factoria Jarana. Factoria Jarana es un espacio de creación artística y ofrecemos salas de ensayos, salas de eventos, exposiciones mensuales y un montón de proyectos más que tenemos siempre en mente y vamos desarrollando junto a toda la comunidad que estamos intentando conformar con el tejido artístico madrileño. Poner el foco en temas en relación a la vida real, como hacerte autónomo, el tema de las facturas, como se genera el IRPF, los IVA, todo este tipo de cosas que no te enseña, pero son súper necesarios cuando emprendes un proyecto, ¿no? Para mí el éxito es estar contento con lo que hago y acostarme y decir, bueno, pues qué bien, ¿no? Es cierto que el mundo de la artesánica está muy complicado, pero no se puede parar de luchar, ¿no? Y sobre todo hay algo que siempre digo, que la profesión no puede romantizarse. La profesión es muy dura y la profesión hay que quererla, pero también hay que saber también un poco distanciarse siempre a tiempo y tomársela como un trabajo, porque claro, todo rato estamos trabajando con las emociones.